Hola Scorpio, gracias por entrar a mi canal de I&M, Spiritful Love. Vamos a hacer una pequeña lectura de cartas de amor para ver tus energías y la persona con quien estás o en quien estás pensando, la persona de quien quieres saber o de quien quiere que regrese. Vamos a usar unas cartas de oráculo para ver la energía general y vamos también a ver cómo sería tu relación con cada uno de los signos al final. Vamos a ver en el micro, Spirit, cuál es el mensaje para Scorpio para marzo del primero al catorce del 2020 en amor para Scorpio. Aquí tenemos decepción, alguien está usando una máscara falsa en la relación. Vamos a ver de qué se trata, vamos a seguir mirando, vamos a ver las cartas, cortes, no sé decepciones, vamos a ver de qué se trata la decepción que te vas a llevar. Vamos a ver tu energía, el cuatro de copas, el cuatro de copas es como separación, te sientes decepcionado, concuerda mucho con la carta de decepción de la energía general. Como acciones que has tomado que no son, de que estás arrepentido o arrepentida. También sientes que le diste una oferta de amor a alguien que te repasó. El nueve de monedas representa la energía de signos de tierra, Capricornio, Tauros o Virgo, pero quiere decir abundancia o que estás enfocado en tu trabajo ahora mismo, enfocado en trabajar, quieres tener un ahorro financiero y estabilidad. El nueve de espadas representa los signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario, pero el nueve de espadas es como si estuvieras atrapado en tu cabeza, como tienes pesadillas, te sientes miserable, oprimido o oprimida. Esta es una carta donde algunos de ustedes quizá perdieron una persona que querían mucho, alguien falleció, pero en base a la decepción es alguien como que te decepcionó, te engañó, te mintió y tú estás en un estado ahora mismo de que no puedes dejar de pensar en esa situación y te sientes muy triste y quieres enfocarte como en trabajo. Para la persona con quien estás lidiando o en quien estás pensando, tiene el 10 de bastones. El 10 de bastones es como una carga pesada. Es como si la relación fuera para esa persona más de lo que ellos pueden soportar, como que era demasiado conflicto. También representa los signos de un fuego, Sagitario, Leo y Aries. Esta persona con el cuatro de espadas está ahora mismo pensando, no está tomando ningún movimiento y está tratando de olvidarse del estrés y de lo que pasó en la relación. Esta persona se siente muy cargada y no siente como que quiere buscarte. El 6 de bastones, representando signos de fuego, es como si esa persona estuviera pensando en como hablar contigo o decirte alguna decisión que va a tomar. Vamos a ver la energía general entre ustedes dos. El signo de Leo, eso es fuerza. La fuerza quiere decir que no pierdas la fe, que mantengan, traten de ver cómo se puede salir adelante. También está el juez que se representa. Eso es como que va a haber justicia en la relación y lo que está pasando ahora mismo entre ustedes es algo del universo, tiene que pasar. Es algo fuera de control de ustedes, está fuera de sus manos. Y también es como justicia para los dos como pareja. Otro es una manifestación, el mago. Otro arcana mayor, soy la energía entre los dos. La tuya está siendo desilusionado, triste, devastado. Esta persona se siente cargada, pensativa, no quiere hacer ningún movimiento y el universo va a hacer movimiento por ustedes. El movimiento va a hacer justicia y les va a dar la fuerza para determinar qué es lo mejor entre ustedes como pareja. Vamos a ver, a clarificar las cartas. A ver por qué tú te sientes tan triste. Aquí está el signo de Scorpio, la torre. La torre quiere decir cuando una relación se acaba o está por terminar. Es un arcana mayor y la torre representa el signo de Scorpio, pero también es cuando la relación no está sostenida en algo fuerte o no es muy estable, la edificación se derrumba. Las cosas, puede ser que sea para transformarse, para algo mejor, o puede ser definitivo. Pero sí hubo un momento de que se rompió lo que había. Este, la reina de monedas, la reina de monedas representa el signo de Virgo, pero es seguridad económica. Entonces, tú estás enfocado en tu trabajo mucho y estás asegurándote de tener seguridad económica. El dos de copas al revés, este, basado en todo lo que estoy viendo, el dos de copas al revés es falso amor o cuando una pareja son muy violentos, son apasionados, pero son muy violentos y agresivos entre ellos. También es cuando hay muchos malos entendidos entre la pareja. Vamos a ver la energía del siete de copas al revés. El siete de copas al revés representa también signo de agua, cáncer, escorpio, piscis, pero puede ser que esta persona venga a una resolución buena, este, tome una decisión definitiva basada en la circunstancia en la que ustedes están. Y como el universo está trabajando para ustedes, es en favor de los dos, este, la decisión que va a tomar la persona con quien estás va a ser definitiva y va a ser una decisión sólida. Este, el ocho de copas es cuando alguien piensa dejarte. Esta persona si no se ha ido, si ya no se ha ido de tu lado, esta persona está muy decepcionada y está pensando en irse. Si es una pareja que está casada o algo activa, recoger sus cosas y se va de la casa. Si son novios, si solo están viéndose, esta persona está pensando en ghosting you, como no va a aparecer más, no contactaste los mensajes, no va a hablar contigo y irse por ahí. El tres de copas está, el cinco de copas, esta persona se siente demasiado desilusionado, siente que está, todo se terminó y que está, y que la, es separación, que no hay remedio. Vamos a ver, entre ustedes dos las energías. El seis de espadas. El seis de espadas es, este, va a venir armonía, que va a, se va, la tensión se va a, se va a liberar. Entre los dos. Y va a haber, como, alguien se va a mudar a un sitio diferente, de casa o de estado, o se van a mudar a otro pueblo, a otra ciudad. Este, pero va a haber armonía entre los dos. Este, el tres de espadas. Puede ser que muchos de ustedes hayan tenido una decepción porque fueron engañados por su pareja, de que alguien tenga a alguien más y no decida quedarse contigo, se quede con la otra persona. También puede ser que ustedes se sientan con el corazón roto después de todo lo que ha sucedido. Este, por un rechazo con el cuatro de copas, este, es que están, la relación se ha destruido. Porque alguien rechazó una oferta de amor de la otra persona y, y, o, tú estás lidiando con una persona que es bastante como egoísta, es la palabra que busco, egoísta, que nada más piensa en sí misma. Pero luce como si los dos estuvieran sufriendo, no solo un lado o el otro. Este, la High Priestess, la, 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 es como una pastora mayor, es un mayor arcana, y es como que la intuición de ustedes se va a abrir, creen tus sueños, creen la intuición que tienes, se te van a revelar cosas mediante sueños, mediante revelaciones, y también la verdad de todo lo que está pasando va a salir a la luz. Este, la reina de, la reina de bastones, la reina de bastones, es, representa signos de fuego, y es el signo de Leo, algunos de ustedes están seguros con un Leo, es, es, ustedes han tenido mucha actividad en los medios sociales, y también, este, van a, van a salir adelante de este problema, pero no veo que vuelvan juntos. El 10 de espadas, este, el dolor que hay entre ustedes y el resentimiento ya es muy grande, no creo que, es bueno que se perdonen uno al otro, pero no creo que vuelvan. Y necesitan fuerza, esta carta ha salido dos veces, strength, la fuerza del signo de Leo, o sea, hay tres cartas del signo de Leo, algunos de ustedes están con algún Leo, un signo de fuego, este, necesitan fuerzas para salir adelante, el universo quiere que tengas fe, que confíes en tu intuición, y que tengas fuerza para poder salir de esto. No esperes que esta persona va a volver. El 8 de, el 8 de bastones, el 8 de bastones es comunicación, este, progreso después que todo está paralizado, este, pero para mí es que tú tienes la tentación de mandarle mensajes a esa persona para comunicarte con ellos. Déjame ver que el universo dice de eso. Quizás quieres chequear en, mandarle messenger, o mensajes en WhatsApp, o Snapchat, este, a ver si el universo está de acuerdo con tus intenciones, Scorpio. No, porque son intenciones que esto representa el signo, el diablo representa el signo de Capricornio, y son cosas que son, es una relación codependiente que no te va a ayudar en nada, es una relación muy tóxica. Entonces el universo dice que no, no le escribas, no busques a esta persona, ya no trates de hacer nada, deja las cosas como están. El mago de nuevo, el mago representa que todo se va a organizar, y por lo que, ten cuidado con lo que tú deseas, porque puede que lo tengas. Y si el universo dice que esta relación es muy tóxica, no pidas porque esta persona vuelva contigo, porque lo que vas a hacer es sufrir. Hay mucha pasión entre ustedes, el soldado de bastones. Hay mucha pasión entre ustedes, muy apasionada, muy, una relación, pero también esta persona es a veces cruel y muy brutal contigo, no te tiene consideración. Es una relación tóxica, y esta persona piensa mucho en economía financiera. El 6 de bastones. El 6 de bastones es, seguro vas a tener una promoción en tu trabajo, buenas noticias a nivel laboral, tu esfuerzo que has tenido en tu trabajo, como te has enfocado mucho en tu trabajo, vas a tener algún aumento de sueldo o algo así. A ver qué más. Esta carta representa el signo de Sagitarios, es armonía, armonía va a llegar a tu vida y estabilidad. También empieza a trabajar en ahorrar, con este 7 de monedas. Sientes que estás muy desilusionado y ansiosa, como si las cosas no te salieran como planeas. El universo te aconseja de que empieces a solo enfocarte en ser independiente. Vas a recibir con la página de bastones, se representa el signo de Sagitarios. Tienes dos Sagitarios aquí, seguramente algunos de ustedes están con signos de fuego, con Sagitarios, pero también vas a tener la oportunidad de sentirte libre. Vas a recibir correspondencia y una persona se va a acercar a ti para decirte que le interesas. La muerte representa el signo de Scorpio, pero es transformación. La relación se va a transformar. Esta relación que está destruida, ya esa relación está muerta, pero tu vida se va a transformar para algo más positivo. Para lo que esta lectura, para los que le llegue, es una relación tormentosa de muchos altibajos que se ha terminado o que no tienen ya remedio. El universo lo que trata es decirte que tu vida se va a transformar para tener un nuevo comienzo, para algo mejor, porque tú no eras feliz donde estabas. Esta persona te engañó, esta persona te mintió, esta persona te espía en los sociomedia para ver en qué está. Es una persona egoísta, una persona que no te considera, que no te deja salir adelante, que solo quiere estar bien. Esa persona te usa sexualmente y te deja. Muchos de ellos están con alguien que ya tiene a alguien más. Con The Lovers es una relación cuando estás con una persona casada o algo así, o alguien que no se quiere comprometer, que solo quiere usarte para sus deseos sexuales. El mundo es un mayor arcana, indica nuevo comienzo, todo es un nuevo círculo y todo va a empezar de nuevo con mejores circunstancias para ti. Empieza con armonía y estabilidad. Vas a tener un nuevo comienzo económico y también un nuevo comienzo en el amor. Quizá algunos de ustedes van a, en un signo de Aries los va a buscar y les va a ofrecer algo sólido. Un nuevo comienzo lleno de pasión, abundancia y estabilidad. Un nuevo comienzo con pasión, estabilidad y amor. Este, vamos a ver que el universo son cejas, Scorpio. La carta del universo. La razón por la que duele tanto separarse es porque nuestras almas están conectadas. Tú sientes, Scorpio, que estás conectado con esta persona, este, como que es tu alma gemela, como que esta persona era todo para ti, pero esta persona te desilusionó y te despreció, te trató mal. Este, quizás le diste todo lo que tenías, todo lo que pudiste y esta persona no lo valoró, Scorpio. Esta persona no te apreció. Puede ser, puede ser la otra persona que se siente así acerca de ti, este, para las que están viendo el video y dicen, no, yo no hice eso. Pues puede ser que sea la otra persona que se sienta de esa manera. Pero la relación fracasó porque hubo mentiras, engaños, falsas promesas. Y el universo lo que te aconseja es que dejes eso así, que es una relación que te dé más lágrimas, que sonrisas, no vale la pena. Es una relación que no debes de tener. Este, piensa en ti, enfócate en ti y pronto alguien te va a buscar y vas a tener una relación estable, sin sufrimientos. Entonces, a veces uno piensa que mientras más uno sufre, uno está más enamorado y que vale más la pena luchar. Pero a mucha gente no vale la pena luchar por ello. Así que aprende a que te amen y amar y ser amado. Que eso es lo que se merece a todo el mundo. Una relación que te correspondan 50-50, no todo de un solo lado. Pues, Scorpio, vamos a ver si estás con una persona de Sagitario. Vamos a ver las energías. Este, esta persona con el 7 de espadas no te conviene realmente. Es una persona que la relación pueda que empiece, pero termine en malos términos. Es una relación llena de argumentos y batallas que no vale la pena establecer. Si estás con una persona del signo de Leo, Leo para Scorpio, el rey de copas al revés. El rey de copas al revés es un canceriano, una persona estable o alguien que es violenta, alguien que no te trata bien. Esta persona puede ser que sea mentirosa, que te robe. Es una persona que se siente arrogante, muy arrogante. Este, si estás con un Aries. Esa persona tiene mucha pasión por ti, esa persona quiere tener una relación íntima contigo. Te ve como si fueras lo más bello del mundo, la más bella o el más sexy. Quiere tener muchas relaciones contigo, pero también siente que está conectado contigo espiritualmente. Si estás con un agente de cáncer, el cuatro de espadas al revés, que esto quiere decir que va a haber un renovamiento de la relación. Cosas se van a mover bien rápido, pero también tienes que tener cuidado con relaciones amorosas, que son triángulos amorosos. Si estás con un escorpión, esta persona quiere comunicarse contigo con la página de espadas. Esta persona quiere darte buenas noticias, decirte lo que siente por ti. Este, es bien apasionada y esta persona le gusta espiarte en las redes sociales. Si estás con una persona de Pisces, esta persona piensa mudarse con el seis de espadas. Esta persona está pensando en cualquier armonía, en que la relación es muy tensa, pero también quiere mudarse del espacio, quiere como alejarse por un tiempo. Si estás con un Géminis, esta relación está terminada, no tienes remedio, esta persona o esta persona está pensando en terminar contigo. Si estás con una persona de Libra, esta persona no está confundida, está muy determinada, con el ocho de espadas al revés, se siente libre de miedos y es una persona que quiere un nuevo comienzo contigo. Si estás con una persona de Acuarios, esta persona te ve como si fueras todo con el diez de copas, como si fueras todo para ello. Esta persona quiere un hogar, quiere casarse, quiere tener hijos, quiere establecer todo de una manera estable y consistente. Si estás con una persona de Capricornio, esta persona tiene mucha pasión por ti, te ve como si fueras super sexy, esta persona te ve como si fueras hermosa, apasionada y probablemente muchos de ustedes están casados con alguien de ese signo. Si estás con un Taurus, esta persona tiene mucha pasión por ti, es una persona muy dulce, honesta y devota y leal a ti. Si estás con una persona de Virgo, esta persona te va a mandar muchísimos mensajes, se quiere comunicar contigo, quiere hablar apasionadamente, seguramente te manda fotos sexuales y te manda selfies y te invita a salir. Esta persona está pensando mucho en ti y quiere comunicarse o te manda muchos mensajes por los medios sociales. Este, bueno Scorpio, eso es todo lo que tengo para ti, muchas gracias por visitar mi canal. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Muchas bendiciones. Bye, bye.